Sí, reelecto por el último periodo, tal cual lo había dicho los días pasados cuando estuve en el cable, así que bueno, la verdad que muy muy contento, muy contento, fuimos con lo que teníamos puesto nada más, sin ofrecer nada, como digo siempre, sin hacer campaña, porque los vecinos acá conocen como trabajamos nosotros y bueno, el resultado está a la vista, así que estoy muy muy feliz, muy agradecido del acompañamiento de los vecinos de GES. ¿Incluso se supera el margen con otras elecciones? Estaríamos en la elección, la última elección de 2019 sacamos 415 votos y en esta 414, así que un voto de diferencia. Y Juan, en el caso de Liliani, ellos sumarían unos, si no me equivoco en la cuenta, unos 30 votos más o menos, más de la vez pasada. Más o menos un calco la elección que la última vez. Sí, tal cual, el electorado para con nosotros está firme, eso es lo que nos da mucha tranquilidad, confían muchísimo en nosotros y en nuestra administración. ¿Los últimos dos años se van a disfrutar o se siguen padeciendo en algunas cuestiones? Yo creo que se van a disfrutar, se van a disfrutar porque nos parece que merecemos disfrutarla. A ver, nos tocamos siempre la mano en estos dos años, así que un montón de sentidos. Desde la pandemia, bueno, problemas económicos a nivel país, así que creemos que vamos a tener la cuota de tranquilidad y de poder hacer un muy buen gobierno. Juan, la campaña se enredó en algún momento, digo, porque usted tenía una buena relación con Juan Bigliani, pero en los últimos días usted había propuesto un debate porque se escucharon algunas cuestiones que no le gustaron a usted demasiado y quería aclararlas públicamente. Termina la elección, ¿baja la efervescencia un poquito o quedan algunas heridas abiertas? Y tenemos la sangre piramontesa y somos afervescentes, así que muy contentos por algunas cuestiones. En mi caso no quedé porque acá nos conocemos todos y hay cosas que a veces son innecesarias. El ir casa a casa, hablar mal del adversario. Yo no sabía decir esas cosas y hay cosas que molestan. Entonces, yo siempre jugué limpio, Freddy, en todas las elecciones. Fui con lo que tenía puesto, sin ofrecerle absolutamente nada, nada a cambio al vecino, nada, en absoluto. Ni la promesa de una casa, ni la promesa de trabajo, ni nada, en absoluto, porque nunca se sabe cuando vos derrás algo nuevo, como en este caso una administración comunal, que no son tareas sencillas y que no sabés a veces cómo te vas a poder desenvolver. Entonces, bueno, siempre nos mantuvieron yo, en mi caso siempre respeté absolutamente a todos. Pero bueno, a veces pasan cosas en el medio y esas cosas a veces molestan. Lo digo en mi caso particular.